Informativo al día Casa de Nariño en línea. El Ministerio de Educación lanzó la estrategia Evaluar para Avanzar 2022, con la que se busca fortalecer toda la educación y también cerrar las brechas en los aprendizajes. La ministra de Educación María Victoria Angulo lideró este martes el lanzamiento de la estrategia nacional Evaluar para Avanzar 2022, puesta en marcha en alianza con el ICFES, las entidades territoriales certificadas, directivos, maestros y universidades para impactar positivamente la trayectoria educativa completa de los estudiantes. Durante la presentación, transmitida por canales digitales y organizada de manera simultánea y presencial en Medellín, Barranquilla, Quibdó, Bucaramanga y Florencia, la ministra insistió en que luego del retorno seguro a las instituciones educativas, la prioridad del sector es enfrentar los retos en calidad. Ya que volvimos, es tiempo de avanzar, es tiempo de retomar ese amor que todos sentimos por la educación y poner en marcha cambios, transformaciones. No solamente hay que ir de la mano, sino hay que dar todas las posibilidades para que esas capacidades florezcan. Los cuatro componentes de esta estrategia promueven la mejora escolar, la gestión del conocimiento, la innovación para lograr el desarrollo y aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y son 1. Fortalecimiento de las capacidades de los actores educativos. 2. Valoración del desarrollo y de los aprendizajes. 3. Apropiación de los resultados. 4. Planes de fortalecimiento académico y pedagógico. Estos cuatro elementos de la política para entender que todo está ligado, que hacemos equipo, que aquí nadie vino a imponer una sola versión, porque tenemos que construirla. Tenemos elementos, didácticas, valoraciones, pero entre todos haremos que este año escolar y los venideros sean años muy activos. Cierro diciendo que no es una meta de seis meses, porque dirán, bueno, la ministra obviamente está lanzando un plan, culmina su trabajo en agosto. En el marco de esta estrategia se busca además la creación de una red de tutores liderada por universidades acreditadas del país, que tiene como fin fomentar estrategias en prácticas pedagógicas y ayudar a nivelar a los estudiantes de acuerdo con la etapa escolar en la que se encuentren.